Continuó el primer secretario del partido y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, en la tarde de este viernes, los recorridos por los municipios del país. Allí visitó dos entidades que juegan un importante papel en la actividad económica de esta oriental provincia, la central azucarero Cristino Naranjo y la mediana empresa estatal Taua Olmotor. Le acompañaron el miembro del buro político y secretario de organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda y las máximas autoridades holguineras. El recorrido comenzó en la MIPIME estatal Taua Olmotor, creada el pasado año y única de su tipo en Cuba. La empresa se dedica esencialmente al ensamblaje de motores eléctricos y la recuperación de aquellos que han sido dados de baja en entidades del país para su posterior reutilización en la actividad económica. Pero su objeto social va más allá y hoy diversifican su quehacer con la fabricación de molinos para la producción de alimento animal y materiales de construcción, electrobombas para sistemas de riego e incluso chapeadoras eléctricas, artículos de gran demanda en la economía y la vida doméstica. La ciencia y la innovación están muy presentes en la actividad de Taua Olmotor. La empresa se vincula a las universidades de Holguín y Camagüey en la realización de proyectos vinculados al uso de las fuentes renovables de energía. Son enormes las potencialidades de esta empresa, aseveró el presidente cubano a los directivos y trabajadores de la entidad, a quienes llamó a redoblar su valioso aporte a la sustitución de importaciones y la revitalización de la economía en la mayor de las Antillas. Al central Cristino Naranjo llegaron posteriormente el mandatario y sus acompañantes. Al recorrer sus instalaciones, Miguel Díaz Canel pudo constatar la batalla que libra su colectivo laboral para enfrentar roturas, carencias de combustibles y lubricantes y las inclemencias de una sequía extrema. Sin embargo, no renuncian a cumplir sus planes productivos vitales para garantizar el azúcar de la canasta familiar normada y para la exportación. El plan de producción para este año del Ingenio es de 24.643 toneladas. Hasta la fecha hemos producido 5.246, es decir, el 24% del plan. A partir de aquí hemos tenido muchos problemas, principalmente en el área de generación eléctrica, los turbogeneradores de nosotros que nos han permitido que podamos haber molido con la frecuencia que tiene el Ingenio, que ha tenido una historia bastante buena en el sector azúcar de oro y eso nos ha imposibilitado cumplir los planes. Y tratar de repetir la situación, producir en este mes, en lo que nos queda, una 3.400, 4.000 toneladas, y la otra parte producirla en el mes de abril, que estamos en condiciones de producirla. Sobre la importancia de la labor que realiza esta empresa azucarera y el espíritu que apreció en sus trabajadores, habló el jefe de Estado a los pobladores del Bate y del Central. Es esencial, dijo, que la fábrica logra estabilizar la molienda en los meses que restan de zafra para que así puedan acercarse más al cumplimiento del plan. El primer secretario del partido agradeció a los lugareños por las muestras de cariño y les ratificó su convicción de que el pueblo de Cuba superará la actual situación con su trabajo y talento. Héctor Martínez, Canal Cubano de Noticias. ¡Gracias!